Buenos días en este Día Internacional de la Mujer. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas esas mujeres luchadoras, campesinas, policías, las enfermeras, a las amas de casa, a las profesoras, a todas, a todas las mujeres en especial, a las mujeres de mi lindo país, Nicaragua, de parte de la oficina de LeyE, Ulises López. Bien, Dios les bendiga a todas las mujeres en este Día Especial que se celebra el día de hoy, que la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, guardándole siempre. Y pues disfruten de este día. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ok, buenos días a los medios de comunicación por darnos este día tan hermoso, tan especial para la mujer, ¿verdad? Esa mujer que nos hace esforzar cada día, nos hace ser unos seres humanos mejores, ¿verdad? Nosotros los varones, los que consideramos que la mujer es el ser más delicado, es una belleza, es una flor. La mujer del campo, la mujer de la ciudad, todas las mujeres aqueas, que son madres, son hermanas, son lo más especial. Lo más hermoso de ellas, habernos dado la vida, andar los nueve meses. Creo que la virtud que tiene la mujer es lo más especial, lo más lindo. Por eso en su día le deseamos lo mejor, lo más bello, lo más lindo. Son una guerrera todas las mujeres. Feliz Día de la Mujer. Gracias a los medios de comunicación por darnos la oportunidad. Saludos en el Día Especial de la Mujer para ustedes, mujeres luchadoras, forjadoras, de hombres valientes, que están dispuestos siempre a ese diario caminar. Gracias por ser esas mujeres que nos traen al mundo. Nos perdonan si en algún momento alguno de nuestros amigos, hermanos, hombres, le han fallado a ustedes. Espero que Dios les bendiga siempre. Éxito. Sigan adelante. Si caen, sigan caminando. Y bendiciones de parte mía siempre y en su diario caminado. Buenos días. Aquí le estamos dando un saludo por ser el Día Internacional de la Mujer a esas mujeres trabajadoras, luchadoras, que desde tiempos anteriores han luchado por tener igual derecho. Y ahora, como receta de nuestro gobierno, tenemos igual derecho. Les saludamos ya que es un día, no solo el Día de la Mujer hoy, sino que todos los días son especiales el Día de la Mujer. Pero hoy se conmemora y hay que valorarlas, respetarlas, porque de ahí nacimos nosotros y tienen igualdad de derechos. Esas mujeres luchadoras, mujeres que han servido a la patria, debemos respetarlas y a sus hijos también les damos los consejos. Saludar, digamos, a las mujeres nicaragüenses, saludar a las mujeres segovianas, a las mujeres ocotalianas y sobre todo a aquellas mujeres que trabajan en esta universidad. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos ante un fenómeno muy peligroso, de mucha violencia. Necesitamos hacer más presión social, alzar nuestra voz para que se oiga, para que la mujer sea respetada, sea querida y que en realidad pueda ocupar ese lugar que él solo merece en la sociedad.